Son jornadas de autoevaluación, donde se reúnen los equipos directivos superiores de Talca, de Temuco y de Santiago y reflexionan sobre las cosas que estamos haciendo bien, aquellas cosas que podrían tener mejoría y aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer. Este proceso de autoevaluación concluye normalmente con la determinación de elementos o factores que hay que mejorar y con la adopción de políticas y de determinación de recursos para dar ese salto de mejora. Yo veo que hay mucha participación, que la gente está muy interesada y eso es positivo porque vemos que a los colaboradores no les da lo mismo como esté la universidad. Sienten un apego, una fidelización importante con la universidad, aquellos aspectos que son mejorables, los colaboradores los detectan, les interesa hacer un cambio y eso es algo positivo para el clima, la organización, ver que tenemos colaboradores comprometidos y que están interesados en hacer un trabajo en conjunto para mejorar la institución. Ha sido participativo, comprometido, construido a partir de análisis, de reflexión, de autocrítica, de mejora continua, de comprometidos con nuestros estudiantes y su desarrollo. Eso yo creo que es, por lejos, la parte más grata del trabajo de autoevaluación. Ver cómo los distintos estamentos no solo dibujan los informes, sino que proponen y buscan construir una mejor universidad. Gracias.